Yo creo que hoy podemos decir que hay un hecho relevante. Hasta ahora la principal razón de inconstitucionalidad que se esgrimía entre los juristas y no juristas era ese artículo de la Constitución que dice que no están permitidos los indultos generales. Yo siempre he pensado que eso no es una razón de inconstitucionalidad para una amnistía. ¿Por qué? Porque un indulto y una amnistía no es lo mismo y además la Constitución precisamente otorga el derecho de gracia. En este caso al rey que es lo que yo creo, otros lo dejan en el gobierno. Y el derecho de gracia, la prerrogativa de gracia permite perdonar delitos, es decir, permitiría hacer amnistías. Pero esta exposición que hemos visto hoy sí que ha señalado el catedrático Ortega tres elementos que sí que parecen ser una vulneración flagrante de la Constitución. Que son, la primera, la inseguridad jurídica que esta ley provocaría. ¿A qué se tienen que atener los jueces a partir de ahora? Segunda, vulneración de la independencia del poder judicial que también lo establece la Constitución. O sea, le estamos diciendo a los jueces que no juzguen unos presuntos delitos. Les estamos quitando esa independencia. Y la tercera, la obligación del gobierno de defender el Estado. Es decir, unos señores que han atacado al Estado, ¿les podemos perdonar ese ataque al Estado? ¿Eso es constitucional? Parece ser que el gobierno tiene obligación de defenderlos, no de perdonarlos. Por lo tanto, estos tres elementos que hoy se han dicho y que hasta ahora no se habían oído, sí que parece bastante sólido para que esta ley que se va a aprobar en el Congreso pueda ser declarada inconstitucional. Gracias.